Música Me vais a llamar, ya he empezado desde los números Pero bueno, yo lo repito lo que haga falta Un votito, por favor, ¿eh? Que no me quiero ver en el reto otra vez Que eso fue un malo Y además, ¿y esa sangre por la nariz? ¿Lo he visto, no? Hay que procurar que no haya esa sangre por la nariz otra vez No, no, ya he ido yo a los torrinos Ya no hay vena por ahí que echen sangre ¿Pero hay alguna que se puede escapar? No me digas eso Sí, pues entonces que te bote Bueno, ¿dónde está mi secretario? Aquí traigo yo una secretaria Muchas gracias Por haber estado esta noche aquí Un par de besitos Y esperemos vernos más pronto Sandra, encantado de que estés aquí Y esperemos vernos más veces Más veces, más veces nos veremos Que vengan pronto otra vez Raúl Gracias por colaborar Que ha estado colaborando Jesús González Jesús González, muchas gracias por haber colaborado Con nosotros Muchas gracias Tomás Hombre Ya que no te lo dan allí en la tele Te lo damos nosotros aquí Claro Encantado Gracias por haber estado aquí Muchas gracias Muchas gracias Y yo creo que lo habéis pasado bien Todo el mundo bien aquí Y esperemos vernos prontito Muchas gracias a ustedes Gracias por esa simpatía Por esa personalidad que tienen Por lo buena gente que son Y hasta la próxima Y ahí las tenéis Para que os hagáis las fotitos Ah, que pida el número Dice Ahí está Pues venga Dice que pida el número Para que lo pueda meter en el YouTube Dice Leonardo Pídeselo Venga Venga Bueno, cuando tú me digas Leonardo ¿Ya? Bueno Pues si queréis votarme Podéis hacerlo llamando al 905-855-507 Os mandando un SMS Con la palabra Copla Espacio Tomás Al 256-57 Muchas gracias